¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que extienden el reintegro del 15% por compras con débito a jubilados y a UH. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El gobierno amplió hasta fin de año el reintegro del 15% por compras con débito para jubilados con la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH. La decisión se publicó a través de una resolución publicada en el boletín oficial. La resolución 4797-2020 extendió el beneficio, cuyo vencimiento original era el 31 de agosto hasta el 31 de diciembre próximo. Los jubilados que cobren el haber mínimo y los beneficiarios de AUH y Asignación Universal por Embarazo recibirán la devolución del 15% del monto total de los consumos que hagan con su tarjeta de débito. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, afirmó que el universo de beneficiarios supera los 7 millones de personas y que el reintegro asciende hasta los 700 pesos mensuales por beneficiario y para los titulares de AUH con dos o más hijos, el monto máximo será de 1.400 pesos. La medida, precisó AFIP, representa un impulso adicional a la demanda de los sectores más vulnerados de 2.000 millones de pesos. Según el texto publicado en el boletín oficial, tanto el reintegro como los estímulos deben priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad y fomentar la inclusión financiera, asegurando su aplicación sostenida durante el plazo de vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.